Si tú fueras lágrima, no lloraría Para mantenerte cerca a mis ojos Si yo fuera río, me estancaría Para desahogar en ti mis ansias de amar Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para mi existir Si yo fuera noche, evitaría Que el sol te despierte amor De este lindo sueño Si tú fueras lágrima, te abrazaría Para consumir en ti mi más dulce amor Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para mi existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para mi existir 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 La alegría que yo traigo, la quiero transmitir Que me sale del alma, y es tan solo por ti Si tus ojos me miran, y te acercas a mi Todo se me acelera, y me siento morir Te quiero tanto, tanto, tanto amor, que no me cabe ya en el corazón Con este ritmo te quiero decir, que ya no puedo más sin ti vivir Te quiero tanto, tanto, tanto amor, y no bailando llena de emoción Con este ritmo te quiero decir, me estás haciendo perder la razón ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira!